Le pido a que mamá esté bien, porque mañana es mi cumpleaños y quiero... La actriz Carmen Salinas aún continúa muy delicada pero estable. De acuerdo con las últimas declaraciones que dio su hija María Eugenia, la actriz de 82 años de edad aún continúa internada. A través de los encuentros que tuvo María Eugenia con diferentes medios de comunicación, dio a conocer que últimamente su mamá pudo mover los pies. Estamos en eso, en que venga un milagro. La verdad porque mamá... La actriz, productora e imitadora coahuilense permanece en un estado de coma después de que hace unos días se desmayó en su casa a causa de un derrame cerebral. Desde ese día Carmen Salinas no ha podido despertarse y continúa en el área de terapia intensiva. Ella se encuentra en constante vigilancia médica. Agradecerles su apoyo, su amor y su cariño hacia mi madre. Tras la última visita que le hizo a su mamá al hospital, María Eugenia dio a conocer que la salud de la actriz permanece exactamente igual y que únicamente ha tenido algunos destellos de mejoría. Todos orando porque siento yo que puede ver un milagro, la verdad. Al respecto, Eugenia explicó que ese movimiento que vio en los pies de su madre se debió a una respuesta natural del cuerpo. Aún así, ella mencionó que significó demasiado, demasiado para ella. Con sus propias palabras aseguró que al ver ese movimiento, ella empezó a creer que realmente la actriz la está escuchando y aún se encuentra ahí. Que está tratando de sobrevivir. En medio de la preocupación por el estado de salud de la actriz, su hija también cumplió un año más de vida. Por lo tanto, desde las primeras horas de este día, visitó a su madre. No solamente con el fin de conocer su proceso, sino también el externarle su deseo de cumpleaños. Le pido a que mamá esté bien, porque mañana es mi cumpleaños y quiero regalar eso. María Eugenia explicó que su deseo de cumpleaños es que su madre salga del hospital, que ella mejore, ya que lo único que quiere es ver a su mamá bien, que pueda regresar con ellos a la casa y que de igual manera le dé mucha salud a todos y cada uno de los miembros de su familia. De igual manera, a las afueras del hospital, Gustavo Briones, sobrino de la actriz, habló acerca del complicado panorama de salud que está teniendo su tía. Ya han pasado varias noches desde que Carmen Salinas se encuentra hospitalizada. Por esta razón, su sobrino y su nieta comunicaron que la actriz de 82 años de edad continúa delicada, pero que ella está en un coma natural. Ni mejoría, ni de serio, todo exactamente igualito. Gustavo Briones explicó que le han hecho varios estudios a la actriz, como por ejemplo unas tomografías. Los especialistas las revisaron y se dieron cuenta que todo sigue igual. Si le encontraron movimiento en su cerebro, si tiene vida. Carmen Plasencia, por su parte, dio a conocer un diagnóstico, un poco más prudente, asegurando que los médicos simplemente están hablando del estado de salud de la actriz, no les dicen si está mejor o está un poco más mal. No me atreví a decir, ya no hay nada que hacer, solamente lo que nos piden decirle. Los estudios marcan que al parecer la situación de Carmen Salinas es estar en un coma totalmente natural. Sus signos vitales siguen estables y aún mantiene el respirador artificial. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.